Pequeñas productoras de los departamentos de León y Chinandega se enfrentan a la presencia de plagas en sus hortalizas, afirma la coordinadora de Mujeres Rurales. En tanto el tomate como la chiltoma, como es lo que más produce, entonces sí se llena más de plagas, por eso es que las mujeres tienen que aplicar cada cuatro días para evitar que haya plagas, porque las plagas se dan o por mucha lluvia o por sequía, entonces una es la mosca blanca que hay que estar muy atenta, otro es como que las hojitas del tomate se ponen como rayadas con una rayita blanca, también es un hongo, entonces tienen que estar pendientes. Otra de las problemáticas que las pequeñas productoras tienen que lidiar es con la escasez de agua ante la sequía, sin embargo están implementando planes de riego. Sí están en todas las cooperativas las hojas instalando pequeños sistemas de riego, más pequeños aún que los que ellas manejan, para en pedazos pequeños sembrar, han sembrado melón, chiltoma, tomate principalmente, y en los pedacitos más grandes los pipián y los ayotes que es una venta muy fuerte ahorita, ya están cargando menos los pozos, el año pasado cargaban 100 litros al día, entonces ahorita están cargando un poquito más de 100, como 130, pero lo están utilizando para estos pequeños sistemas de riego y las mujeres esperanzadas en que puedan sembrar un poquito más, que es lo bueno, que esta práctica de los sistemas de riego se ha promovido, el año pasado nosotros hicimos un trabajo con chavales y chavalos, porque los chavalos quieren también, entonces ahorita esos pequeños huertos, por decirlo así, están más las mamas, las tías, con gente joven, chavalos y chavales entre 12 y 16, 17 años que están haciendo eso, entonces ya también las prácticas agroecológicas. Noticias 12, Darlen Tellez.